En Colombia hay cerca de 18 millones de trabajadores. Ese panorama laboral lo podemos ver con estas cifras. Más o menos el 12% de los trabajadores están desempleados. O sea, 12 de cada 100 personas de las que están en posibilidad de trabajar, hoy no tienen empleo. Más o menos el 30% de esos trabajadores, o sea, 30 de cada 100 trabajadores tienen algún grado de protección social. La mitad de ellos tiene contrato de trabajo, la otra mitad no tiene contrato de trabajo, tienen formas precarias de contratación. Solo 5 de cada 100 de esos trabajadores están en un sindicato y solo 1 de cada 100 tiene una convención colectiva. Si tú ves ese panorama, es también un panorama de un gran déficit de trabajo decente. Con la aprobación de la ley 100 a comienzos de los 90 del sector salud, creyó haber encontrado una salida para algunos de sus problemas. Los médicos contratados mediante cooperativas de trabajo aumentarían sus horas laborales y llenarían la carencia de especialistas, al mismo tiempo que mejorarían sus condiciones salariales. Sin embargo, muy pronto fue evidente que los ingresos extras quedaban en manos de intermediarios y el trabajo de los médicos sacrificaba la calidad por la cantidad. El Hospital Universitario San Vicente de Paúl fue uno de los primeros en el país en reconocer la situación y regresar al sistema de contratación directa, lo que según parece supuso un alivio para todos. Pues ser médico en la época en que yo era estudiante de medicina, pues era tener un futuro asegurado, económico, familiar, social y con esto de la ley 100 como que todas las cosas se vinieron abajo. Los médicos, entonces ya cuando yo me gradué de médica, pues había que trabajar muchísimo, el sueldo no era el que uno pudo haber imaginado antes y las formas como te contrataban también empezaron a variar mucho. Te podían ofrecer en un centro de salud ahorita, no te contrataban, no te pagaban una ARP, ni te pagaban una pensión y uno pues era muy joven, entonces a uno pues como que le parecía que la vida era infinita y si te pagaban pensión o no, pues eso no importaba. Sin embargo, uno pues lentamente iba entendiendo que tenías que empezar a buscar trabajos que te ofrecieran otras cosas. Realmente lo que nos pasó a raíz de la ley 100 fue que el recurso humano fue insuficiente y en ese momento una de las soluciones que se encontraron fue buscar que los médicos y el personal sanitario trabajara por actividad. O sea, desafortunadamente con el transcurso del tiempo se demostró a plenitud que esto lo que lograba era perder el sentido de pertenencia que el profesional tenía con las instituciones y dar una respuesta simplemente muy mercantilista y no de servicio a los servicios de salud precisamente. Entonces uno se mataba un fin de semana, podías incluso hacer 24 horas, lo cual no tiene nada de adecuado, como tratando de conseguir un dinero que te permitiera comprarte el carrito y cosas de ese estilo. Eso permitió el renacer de las cooperativas de trabajo asociado que termina siendo denigrante para las condiciones de trabajo del profesional de la luz. Se empezaron a hacer un montón de actividades y se facturaban. Las personas que trabajamos ahí, bueno, pasaban los meses y no llegaba el dinero. Cuando ya empezaron a llegar los dineros empezamos a observar un desfase entre lo que nosotros teníamos anotado en nuestra libretica y lo que la cooperativa nos entregaba de pago. Entonces uno decía, pero cómo es posible que si yo médico mal matemático, pero multiplico y me da tanto dinero, ¿por qué me está llegando tan poco? Entonces te ibas a pedir explicaciones y te decían, doctora, es que eso no lo han pagado, es que no hemos podido recuperar eso, es que esa es otra entidad de salud. Digamos que eso no funcionó para ninguna de las partes, ni para los médicos, ni para el hospital, ni para los pacientes. Digamos que todo el mundo sufrió y en un momento parecía ser una solución para todo. Se empezó a demostrar que el médico necesita identidad con su trabajo, con su sitio de trabajo, con sus condiciones de trabajo, con su propia seguridad y esto no se lo brindaban las cooperativas. Hoy estabas trabajando, mañana estabas incapacitado y no podías producir, entonces no ganabas y eso creó unas condiciones de trabajo muy desfavorables para el sector salud y lo sintió mucho. Yo llegué a tener seis o siete trabajos y no soy la exageración, eso es lo común en un médico, sobre todo si somos jóvenes o recién egresados, eso es lo común. ¿Qué tan fácil fue dar ese reversazo? ¿Qué tan fácil fue tomar esa decisión de decir, no, esto por este lado no funcionó, nos equivocamos, este no era el modelo, volvamos a lo anterior? No fue nada fácil por dos razones, una por las condiciones económicas del sector salud, otra por la presión del medio que hace que el trabajo no sea formal realmente del médico y la implicación que eso tenía para los costos operativos de las instituciones de salud, pero cuando uno mira el futuro de las instituciones y la necesidad de permanecer en el tiempo se da cuenta que eso se lo da precisamente a aquellas personas que hacen el trabajo, que prestan la asistencia y que en esos servicios proyectan una imagen institucional. Yo pienso que el poder trabajar así, en un solo sitio, de poder hacer relaciones de trabajo con colegas, con las otras personas que trabajan en este hospital, conocer al camillero, a la enfermera jefe, hombre, eso es un sentido de pertenencia, eso hace que tú hagas tu trabajo con gusto. Vos hablas con trabajadores sindicalizados y con trabajadores que están contratados por cooperativas, hablemos un poco de cómo se vive el clima de trabajo entre unos y otros. La desmotivación del trabajador que está atrás de una cooperativa o una oficina temporal es total y se sienten discriminados frente a nosotros por las condiciones en que le brinda una cooperativa, que son las pésimas, pues, una cooperativa no cumple ni siquiera con empezar a decir de, de la palabra decente, pues, es cierto, y el compromiso que tienen con el trabajo no es igual al de un trabajador vinculado con el hospital, porque es un sentido de pertenencia que uno lleva por estar vinculado con una empresa. Hay una queja de los trabajadores aquí de servicios generales y algunos, digamos, que están contratados también por cooperativas. Ellos se quejan de eso, que les implica un trabajo a término fijo, que implica condiciones muy distintas por un trabajo muy parecido con las personas que están vinculadas. ¿Qué piensas vos de ese problema? ¿Se habla de ese problema aquí en el hospital? Yo pienso que es que el cambio es tan grande, lo que se necesita cambiar es tan grande, que no se ha logrado todo en esta institución particularmente, pero yo creo que ya empezó. Mira, hoy en día todas las instituciones quieren acreditarse, quieren que todos estemos en el ISO, en el nuevo ISO que llegue, ¿cierto? Eso exige que el trabajador esté muy satisfecho con donde trabaja, con su institución, que se quiera poner la camiseta. Y para uno ponerse la camiseta uno tiene que sentirse reconocido, valorado, bien pagado, bien remunerado, bien en muchas cosas, ser persona.